Peck, la pulga viajera, siglo I después del Cristo. Dentro del coliseo, Peck se sienta entre 50.000 espectadores, que están colocados según su escala social, pero tan apretados como sardinas en lata. ¡Un zoo! Soy tan feliz, este viaje empieza a ser bonito. ¡Eh! ¿Quién es ese? Es un esclavo entrenado para luchar con bestias salvajes. Esto es imposible, los humanos no pueden hacer eso a otro ser vivo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ningún león matará a un hombre. Ningún hombre matará a un león. No, león, para, no lo hagas. Ellos tienen espadas afiladas. Mira a tu alrededor, esto es el coliseo. ¿Y? Deberías estar orgulloso de estar aquí. Peck, muerda al león. Sí, ahora no vas a hacerle daño al hombre. Es una broma. Esto es luchar en el coliseo. La lucha ha terminado. El león está enfermo. ¡El salvado del día! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! Gracias.